hola un cordial saludo a todos bienvenidos una vez más al canal de inforred su canal de informatic y redes a continuación vamos a configurar y a instalar un servidor de correo electrónico en centos 7 entonces vamos a nuestra máquina y vamos a comprobar yo estoy trabajando desde un repositor local comprobamos que el repo este montado donde lo tenemos previamente comprobamos el yunrepolis para saber que el estado del que está el estado de la iso y vamos a comprobar algo en el dns que tenemos que tener en cuenta vamos a barnatmet y en mis directa inversa vamos a tenerlas así vamos a tenerlo solamente con el triple w no vamos a tener nada más no vamos a tener ftp web ni ningún otro cname vamos a tener la dirección dos veces la dirección el uno para que nos resuelva simplemente con él con el dominio y el otro que hace asociación al nombre del servidor que es sbr una vez hecho esto comprobamos que la inversa esté de esta manera que tengamos nuestro fqn en el nameserver en el ptr y tengamos inforred.com y www.inforred.com dicho esto podemos reiniciar el servicio de dns y comprobar que esté funcionando con ns lookup al dominio nuestra ip la 10.2 también lo podemos comprobar y también está funcionando ahora lo que vamos a hacer es descargar los paquetes que necesitamos para configurar nuestro servidor de correo entonces un install botfish vamos a ponerle un asterisco para que instale todo menos y otro paquete que necesitamos a ponerse instale este es el dobe code el uno es para enviar y el dobe code es para recibir correo y en el próximo video haremos unas pruebas con unos usuarios que bueno con un mua que es una interfaz como outlook o gmail en este caso yo lo voy a hacer con squirmail pero primero voy a hacer el correo para enviar correo de forma local de forma local sin mua ya que tenemos este el otro paquete que tenemos que instalar es el telnet vamos a instalarlo de una vez también y ya que tenemos eso vamos entonces a proceder a la configuración de cada uno de estos vamos a ir al postfis y vamos a abrir el archivo mainconf con un editor de texto y vamos a empezar a editar la siguiente línea de configuración vamos a ir a myhostname igual descomentamos la primera línea y ponemos el fqdn de nuestro equipo o sea el nombre del servidor más el dominio en mi caso es sbr.inforred.com bajamos y acá ponemos nuestro dominio en mi caso es inforred.com y descomentamos esa línea después de eso vamos a buscar otras líneas de configuración que son las siguientes que es por ejemplo vamos a hacer control w o en su editor de texto va a buscar la siguiente línea que se llama myorigin igual y vamos a descomentar la segunda luego otra vez vamos a buscar una que se llama inet-bajo y con esa otra vez inet-bajo interfaces y vamos a descomentar esa primera después de eso vamos a ir a otra línea que se llama mydestination igual vamos a comentar esa primera línea y vamos a descomentar la segunda segunda y por último o no vamos a buscar entre las últimas líneas vamos a buscar mynetworks igual vamos a descomentar esa línea y aquí vamos a poner nuestra ip del servidor también podemos poner el id de red pero es recomendable hacerlo cuando vamos a enviar correo con otros dominios o hacia otros dominios pero por ahora es suficiente componer la ip del servidor que es la 10.2 ahora lo otro que vamos a buscar es home-mailbox y acá vamos a descomentar la segunda línea después de que hacemos eso guardamos salimos y reiniciamos el postfis así o no lo iniciamos porque nunca se ha iniciado vamos a hacer un status para saber que está funcionando de forma correcta al parecer no está funcionando de forma correcta vamos a detener el firewall vamos a detener el firewall stop firewall vamos a reiniciar nuevamente el postfis y vamos a ver otra vez el status y ahora si lo tenemos correctamente ustedes pueden deshabilitar el firewall o habilitar las reglas de cada uno de estos por cada protocolo yo para hacerlo más rápido lo voy a detener ya que tenemos eso vamos entonces a crear unos usuarios nuevos no sé vamos a crear unos usuarios para hacer pruebas no sé carla y le enseñamos una contraseña a carla ahora vamos a crear otro usuario no con eso sólo vamos a hacer las pruebas ¿cómo lo vamos a hacer? con el telnet que ya habíamos descargado vamos a enviar un correo con ese usuario carla entonces telnet localhost puerto 25 o protocolo smtp acá ponemos elho mail elho localhost me equivoqué me equivoqué volvamos a hacerlo hlo localhost y acá ponemos mail from dos puntos y vamos a enviar un correo con ese usuario que hicimos que se llama carla y se lo vamos a enviar allá mismo vamos a hacer el siguiente comando rcpt2 dos puntos carla y ahí vamos a escribir data vamos a enviar un saludo hola carla y nos vamos a salir vamos a revisar el correo de forma local como lo vamos a revisar en el home de carla acá en esa carpeta que se llama maildir vamos a abrirla y vamos a ir a donde dice cnew y vamos a hacerle un cat a ese número grande y ahí está nuestro correo que fue enviado por ella mismo de carla a carla muy bien vamos a configurar lo que es el dobecot para que recibamos el correo por dobecot y no por y no localmente sino como debería de ser entonces vamos a ir a lo que es sdtc dobecot y acá vamos a entrar al al directorio confd y vamos a abrir algunos archivos de configuración que están ahí lo primero que vamos a abrir es el 10 master entonces nano 10 master y vamos a buscar la siguiente línea control w o como ustedes lo están buscando postfis smtp guion out y acá vamos a descomentar aquí vamos a descomentar este, este y vamos a correr este un poco para allá y vamos a agregar lo siguiente user igual group aquí también vamos a agregar otra cosa que es el group ah perdón aquí es postfis postfis y acá el grupo también es postfis guardamos y salimos y vamos a abrir el otro archivo de configuración que es 10 out conf entonces lo abrimos y buscamos la siguiente línea out guion bajo mechanims igual y le vamos a agregar a esa línea login play login va a quedar como play login guardamos y salimos y ahora vamos a buscar otra línea otro archivo de configuración que es el mailconf y en el mailconf vamos a buscar esta línea que esta de cerca esta que termina el maildir y la descomentamos así mismo vamos a buscar dos líneas así mail guion bajo uid y la vamos a descomentar todas dos y le vamos a agregar algo que se llama vmail y acá también le vamos a agregar vmail hecho esto guardamos salimos y vamos a editar el archivo 20pop3conf entonces 20pop3conf y acá vamos a buscar la siguiente línea 20 perdón 20 no pop3 y un bajo uidl y la descomentamos guardamos y salimos y ahora lo que vamos a hacer es reiniciar el ahora nos falta configurar el archivo de configuración de dovecote nos devolvemos un un directorio y entramos a dovecote.conf y descomentamos esta línea que dice protocol igual a imat pop3 lmtp la descomentamos guardamos y salimos y ahora lo que vamos a hacer es reiniciar el el dovecos systemctl restart dovecote podemos hacerle un status y esta funcionando correctamente ahora ese correo ahora si vamos a hacer pruebas ese correo que habíamos enviado vamos a recibirlo no lo vamos a recibir localmente sino que lo vamos a recibir como un correo normal como lo vamos a recibir por dovecote que es que es nuestro receptor de correo entonces sería así telnet localhost ya no va a ser 25 sino que va a ser 110 o pop3 cualquiera de los dos es válido y acá vamos a escribir el usuario user carla password la el password que asignamos dice que falle en la contraseña volvamos user carla pass ahí si nos dio carla vamos a hacer un list y este 1 es el correo que acabamos de enviar como lo vemos con retr 1 y miren el correo que dice hola carla vamos a hacer un ejemplo con otro usuario ahora vamos a crear un usuario diferente digamos user add carlitos así tenemos una contraseña carlitos y vamos a enviar un correo desde carlitos a carla o de carla a carlitos cualquiera de los dos es lo mismo telnet localhost 25 para enviar acá de una vez podemos poner mail from vamos a enviarlo de carlitos a carla dos puntos acá escribimos data acá hola carla cómo estás enter punto para salir kit para salir de ahí y vamos a revisarlo con pop3 entonces telnet localhost 110 que es el mismo puerto del pop3 lo mismo user carla pass otra vez pass porque hay que dejarlo junto no se puede separar es así otra vez es user carla y pass la contraseña que hayan asignado hacemos un list y ahí está el segundo correo si hacemos rtr2 aquí está nuestro correo que dice hola carla cómo estás y también lo podríamos recibir localmente como lo hicimos ahora en el new de esta manera he terminado este video en el próximo video lo haremos con o le añadiremos un mood a esto para que lo veamos con una interfaz gráfica el propósito es que los videos no queden muy largos porque el mood a requiere cierta configuración que tarda alrededor de 10 minutos de todos modos aquí ya nos estamos usando el correo bien ya faltaría configurar un mood a que puede ser squirmal thunderbeater el mismo look cualquier mood a que ustedes quieran si te gusta el video manito arriba suscríbete a mi canal comparte mi video y el canal y nos vemos en el próximo video